Que tengas la fe de que eso va a funcionar, eso va a pasar. Con el deseo de enchilar al mundo, Grecia ha convertido su pequeña empresa Salsus México en un espacio de homenaje al Chile, al grado de contar con el primer museo mexicano del Chile en el país. La colección del Museo Mexicano del Chile incluye productos que giran alrededor del Chile, que no necesariamente son cómodos. El museo inició con la chiliteca y poco a poco se ha llenado de juegos, etiquetas y artículos ornamentales que giran alrededor del Chile. El chile de agua, el chile puya, el chile chino, el chile bola, tabasco, tailandés, mira, a chilito, el chile puenteña, el chile amarillo. La idea del museo se apoderó de Grecia, que no concibió que en México, el país reconocido a nivel mundial por ponerle chile a todo, no existiera información bibliográfica sobre el tema. Grecia pretende que este museo sume piezas a su colección provenientes de todo el mundo y que San Luis Potosí se convierta en un referente mundial respecto al chile. Crecimientolvico y el de Juan Luis Potosí se convierta en un ejercicio